Música Quiero invitar a bailar a esa linda morena Quiero invitar a bailar a esa linda morena Con su cuerpo angelical, como me hace soñar Con su cuerpo angelical, como me hace soñar Música Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, vamos a bailar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, sin descansar Y ahora, todos a bailar, el ritmo contagioso de sus amigos, Amor Cali Quiero invitar a bailar, a esa linda morena, quiero invitar a bailar, a esa linda morena Con su cuerpo angelical, como me haces soñar, con su cuerpo angelical, como me haces soñar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, vamos a bailar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, vamos a gozar Ven, ven, chiquilla hermosa, ven, ven, sin descansar Gracias por ver el video.